El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen La cumbia, la nueva imagen